provincial, previa a la nacional, y estamos muy contentos y agradecidos del gran convocatoria porque muchas escuelas se han acercado. ¿Los ganadores de acá dónde van a competir? Bueno, los proyectos seleccionados en esta distancia provincial van a participar de la Feria Nacional que se realiza el 30, el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Buenos Aires, en Tecnópolis. ¿Cuántos proyectos van a competir? Tenemos un cupo de casi 40 que están distribuidos por niveles educativos y por modalidades y quiero aclarar que participan todos los niveles educativos, desde el iniciar hasta el superior no universitario, los técnicos, agrotécnicos y también de arte, y esta es una oportunidad para poder conocer cómo se ha trabajado en el aula con los proyectos de ciencia y tecnología y como ustedes podrán ver, la gran motivación, el entusiasmo, la creatividad que los chicos tienen en sus proyectos de la mano de sus docentes. Nuestro proyecto se basa en el reciclaje. Más que nada, este proyecto surgió por una materia, que es química orgánica. Estas placas las utilizamos, fuimos ocho integrantes de la Escuela de Minas, de segundo año de química, y fuimos a hacer estas placas que funcionaron para la construcción de nuestra carroza, la falda de la carroza. Esta placa verde la hicimos con plástico duro verde y es un proceso donde, como dijo mi compañera, si se calienta toda la tapa, las tapas y el plástico duro pasan por un horno y surgen estas bandejas. La cantidad de hilosor depende de la cantidad de material que le pongamos.